Saludos, bienvenida una vez más al espacio de videoanálisis del Diario de Mou, donde conocemos a los rivales a los que se va a enfrentar el Real Madrid en la jornada 17 de la Liga de Fútbol Profesional. En el final, el Real Madrid recibe en el Estadio Alfredo y Estefano el sábado 2 de enero a las 9 de la noche al Real Club Celta de Vigo. El Real Madrid llega a este partido en la segunda posición de la tabla con 33 puntos en los 16 partidos jugados, mientras que el Celta llega en la octava posición con 23 puntos en los mismos partidos, en 16. El Celta ha experimentado un cambio a partir de la jornada 10 en que llegó el Chacho Cuget a entrenarle y actualmente juega con un dibujo de 4-4-2 en rombo. Probablemente la alineación esté formada por Rubén en portería, con Hugo Mayo, Araujo, Murillo y Olaza en la alineada defensiva. Tapia como medio centro defensivo, Brais y Nolito en las bandas y Denis Suárez como medio centro ofensivo y Yago Aspas y Santi Mina en punta de ataque. En cuanto a los puntos fuertes del Celta, es un equipo que viene en racha, con 5 victorias y un empate en los últimos 6 partidos. Utiliza mucho las faltas tácticas de manera continuada para interrumpir el juego rival y Yago Aspas llega en un estado de forma excepcional. En cuanto a los puntos débiles, comete muchas faltas en posiciones peligrosas. Tiene muchas posibilidades de ver tarjetas debido a su estilo de juego y tiene problemas cuando el rival le remata desde la frontal del área. En cuanto a las cuestiones a tener en cuenta, precisamente relacionado con el último BF, decíamos esa zona, la frontal del área, es la de mayor vulnerabilidad del Celta y el Real Madrid debería intentar penetrar por las bandas buscando la línea de fondo para, aprovechando que Benzema fije a los centrales, poner balones atrás de forma que desde la segunda línea se puedan hacer llegadas y rematar a puerta. Del mismo modo, los jugadores que juegan por banda podrían meterse hacia adentro e intentar el remate desde esa zona. En cuanto al Celta, su estilo de ataque básicamente consiste en intentar cargar por la banda derecha, donde Bryce, a veces apoyado por Yago Aspas, busca posiciones de centro para poner el balón al otro lado y aprovechar las llegadas de Santimina y de Nolito. También el propio Yago Aspas y la jugada de la Febrais es otro de los jugadores que llega al remate. El Real Madrid debería intentar parar por un lado las penetraciones por banda y por otro lado estar atento a evitar los remates, probablemente prestando la ayuda de un centrocampista al central izquierdo. Para este partido, es más que probable que Zinedine Zidane decida formar con Courtois en portería, la línea defensiva formada por Carvajal, Varane, Nacho y Mendy, centro del campo con Casemiro, Kroos y Modric y la delantera con Asensio, Benzema y Hazard. En cuanto a los minutos calientes, el Celta llega al último cuarto de hora de la primera parte en una situación bastante peligrosa, mientras que el Real Madrid, como venimos viendo, el último cuarto de hora del partido es donde está consiguiendo más efectividad goleadora. Esperamos que os haya resultado interesante y como siempre os invitamos a visitar la web del diario de Vogue con previas, con crónicas, con podcast, artículos de opinión, previas y crónicas arbitrales y también información sobre el filial, sobre el básquet, con el podcast y sobre el equipo femenino y por supuesto las portadas de Chumito. Esperamos que el Real Madrid gane y como siempre os agradecemos la atención. ¡A la Madrid! 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 ¡A la Madrid!